Buenas tardes, queridos niños, sean todos bienvenidos, los saludamos felizmente con la MIS, nos vemos después de nuestras vacaciones, bienvenidos, cuarto año básico. Saludamos también a los compañeros que nos están viendo, cierto, por la clase grabada. Hoy tenemos muchas actividades que realizar, así que lo primero que vamos a solicitar, cierto MIS, es su cuaderno, su lápiz grafito, su goma para comenzar con nuestra clase. Como estuvimos conversando por ahí, cierto, vamos a ver las reglas, recordar estas reglas también. Nos colocamos ahora atentos para empezar a ver un PowerPoint que les tenemos preparado con la MIS. MIS, ¿usted me avisa si se logra ver? Un día a MIS. A ver, lo vamos a proyectar. Parece que todavía está tardando un poquitito. Sí. Yo creo que seguir pasando la lista. ¿Hay tanto? Todavía no termino. MIS, ¿se logró ver? A mí me dice que todavía está compartiendo pantalla. No sé si el resto a lo mejor es mi internet. A mí también me sale. No, a mí me sale. A mí me va a parecer eso. Igual. Ah, ya. A mí me sale. Que está cargando el, dice Daniela Macías, ha empezado su función compartir las pantallas. Pero no aparece la pantalla. Sí, eso dice MIS. Ah, ya. A todos le pasa lo mismo. Sí, eso dice. Ya. Ahí está. Ahora sí, chiquillos. Entonces, desde la clase pasada nosotros comenzamos a ver las divisiones, ¿cierto, MIS? Y hoy día les tenemos preparado el siguiente PowerPoint. Vamos a recordar las reglas. MIS, ¿me ayudan? Sí, MIS. Ya, chicos. Como saben ustedes, las reglas son cinco. La primera es que ustedes están en la sala de espera. Ahí ustedes colocan su nombre, apellido, para que la MIS pueda dejarlos entrar a la clase. Ya, ya. Siempre tienen que tratar de estar unos cinco minutos antes. Ya. Como les decía en la regla, su nombre, apellido, para saber quién es y que no entre ninguna persona desconocida. Ya. Es el saludo. Ya, porque es una sala de clase, como cualquier otra. Entonces, como siempre, nos tenemos que saludar. Y la utilización del micrófono. También tienen que mantenerlo apagado cuando se les pida. Ya, si se les da la palabra, pueden activarlo. Si se les pide que participen, no hay problema. Ya. Pero mantener los micrófonos apagados para no estar escuchando los ruidos que hayan en sus casas. Ya. Y lo otro es que utilicen el chat con responsabilidad. Ya. Para dudas, para participar. Y solo para eso. Ya. Porque el chat ahora yo lo coloqué solo para que puedan hablar con la MIS Daniela o conmigo. Así que, de todas maneras, solamente podría ser para dudas o participar. Ya. Así que, eso sería mío. Y, chicos, es súper importante recordar también las medidas, ¿cierto? Para prevenir el COVID, que son las siguientes. Primero, lavarse las manos frecuentemente, desinfectarse con alcohol gel, mantener la distancia, ¿cierto? Estornudar, ya sea con un pañuelo desechable, botarlo inmediatamente a la basura y siempre utilizar la mascarilla. Eso es muy importante para prevenir, ¿cierto? El coronavirus, ¿ya? Y luego de estas reglas y también recordar este plan de acción para cuidarnos, vamos a ver el tema de hoy día, que la mayoría ya sabe. Nuestro tema es divisiones. Y la meta de aprendizaje va a ser resolver divisiones de dos dígitos en el dividendo e interpretar el resto. Hoy día vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? Vamos, oh, perdón. Primero vamos a realizar un repaso, que lo vamos a hacer mediante el PowerPoint, vamos a ir consultando dudas, lo vamos a ir haciendo en forma interactiva, y luego vamos a trabajar con la pizarra que tengo acá atrás, ¿ya? ¿Estamos preparados? Creo que por ahí se incorporó Miss, la Michelle. Sí, justamente. Entonces, partimos con estos conocimientos previos. Y acá dice, recordemos, y hay dos preguntas. Una, que corresponde a, ¿qué es dividir? Que en la clase pasada dijimos, ¿cierto? Que hay una palabra que es clave a la hora de dividir. Y número dos, nombra las partes de la división. Y aquí sale una división y ustedes me van a ir diciendo cuáles son las partes. Lo vamos a hacer de manera voluntaria, Miss, para romper el hielo. Me gustaría saber quién nos puede ayudar a responder la pregunta uno, que dice, ¿qué es dividir? A ver. Levantar. Levantar. Levantando la mano. Ya. La Javiera. La Javiera me gustaría escucharla, Miss. No la veo más de tiempo. Javi, activa tu micrófono. Y a mí. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno verte. Estoy muy contenta de que estés en las clases virtuales, mi amor. Me alegra mucho poder escucharte. Cuéntame, ¿cuál pregunta querés responder? ¿La número uno? ¿Qué es dividir? La uno. Ya. ¿Qué es para ti dividir? Es como repartir en parte igual en grupos. Excelente. Excelente. En partes iguales. Cada grupo tiene lo mismo. ¿Eso me dices? Repartir. Muy bien, Javi. Excelente. Acaba de decir completo que es dividir. Dividir es repartir en partes iguales en donde cada grupo tiene lo mismo. Es decir, la misma cantidad. ¿Cierto? Muy bien. Excelente, Javi. Te felicito. ¿Quién le gustaría ayudarme a responder esta pregunta número dos, Miss? La Rayen Silva también estaba levantando la mano, Miss. Ya, Rayen. Hola, Miss. Hola, mi amor. Qué bueno que saluden al iniciar su micrófono. Muy bien. Lo felicito. Sí, excelente. Los nombres son dividendo, divisor, cociente y resto. Excelente. Ahora me ayudas, por favor, a ver cuál sería nuestro dividendo. El 72, ¿qué sería? El dividendo. Muy bien. A ver. El 8, ¿qué sería, mi amor? Divisor. Excelente. Muy bien. El 9, ¿qué sería? El cociente. Ya. El cociente. Excelente. Bien. ¿Y me nombraste otro? El resto. ¿Y cuál sería el resto acá? El 72 menos 0. Ya. O sea, ¿cierto? El 0, lo que nos sobra. Muy bien. El resto. Perfecto, Rayen. Muy bien. Felicidades también, Miss. Excelente. Mire, pudo rápidamente identificar todas las partes, dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Recordar también, Miss, que el dividendo corresponde al total, ¿cierto? Claro. El divisor a los grupos en los cuales quiero repartir esta cantidad, el resultado, es decir, lo que va a tener cada grupo, es el cociente y lo que me queda al final es lo que me sobra, es decir, el resto. Perfecto. Muy bien, Miss. ¿Se escucha bien, Miss? Sí, Miss. Ah, ya. Perfecto. Pensé que había interferencia. Ya. Muy bien. Bien. Entonces, ya sabiendo, ¿cierto? ¿Qué es dividir? Y las partes de la división, podríamos comenzar a resolver una división, ¿cierto, Miss? Claro. O recordar los pasos. Por ejemplo, Miss, a ver, ¿me ayuda usted? Los pasos, ¿cuáles son para poder resolver una división? Ya, chicos. Como saben, hemos estado trabajando, ¿cierto? Paso a paso. Y el primero sería separar así nuestro total, nuestro número grande, ¿ya? Y pasos, busco en la tabla, ¿ya? El número más cercano. O sea, yo, mi divisor, ¿cierto? Busco con qué número lo puedo multiplicar para estar más cerca o llegar exacto a mi dividendo, ¿ya? Por eso es importante que se sepan las partes de la división, ¿ya? Para que podamos estar hablando ya con los términos. Después, resto el resultado, ¿cierto? Que me da en la tabla con el dividendo, ¿ya? Los restos. Bajo la cifra siguiente, si es que la tengo, ¿ya? Y, si es necesario, repetimos todos los pasos de nuevo, ¿ya? Solo si tenemos otra cifra para bajar. Vamos a estar practicando, ¿ya? Es lo más importante. Yo no tenía chicos en la casa que practiquen. Es lo mejor que aprende a dividir. La práctica. ¿Ya? Lo mismo que la multiplicación. Practicar, practicar. Ya. Muy bien. Entonces, tal como decía la Miss, aquí hay pasos claves, ¿cierto, Miss? Son cuatro pasos, perdón, y los vamos repitiendo. El uno, separar la cifra. El dos, buscar en la tabla, ¿cierto? El tres, restar. El cuatro, bajar la cifra y repetir si es necesario. Muy bien, entonces. Y estuvo claro explicado. Y aparte, recordar que la división, si bien es un reparto, también está relacionada con la multiplicación, por eso tenemos que aprendernos las tablas, y con la resta, porque la división es ir restando varias veces un número. ¿Ya? Vamos a ver, Miss, un ejemplo. Vamos a hacer el siguiente. Así que manos a la obra ahora. Tomen su cuaderno, su lápiz grafito, y vamos a comenzar con la división, Miss, de 42 dividido 2. Vamos, todo. Ahí yo les puse la tabla del 2. Y recordar, Miss, que durante el inicio de estas actividades ustedes pueden tener el apoyo de las tablas, pero ya a partir, ¿cierto? De la tercera tenemos que ir dejándonos, porque también tenemos que ir aprendiéndonos las, ¿cierto? Tablas de multiplicar. Entonces. Exacto. Ustedes mismos tienen que ponerse esa meta de ir soltando las tablas y dividir ustedes solitos. ¿Ya? Ustedes mismos tienen que hacerlo en la casa, porque nosotros no los vemos, pueden estar haciendo trampas y decirnos que no. Es conciencia de ustedes. Bueno. Ponerse esa meta. Ya. Entonces, partimos juntos, ¿cierto? Vamos a hacer estos ejercicios juntos. Y el paso 1 dice, separo las cifras. Este numerito que tenemos acá, el 42, lo queremos dividir en 2. Recordar, la calculadora queda a un lado, porque ahora no vamos a ocupar la calculadora, por si acaso, ¿ya? Recordar, entonces, que queremos achicar, ¿cierto? Un poquitito este número, 42, y por eso voy a separar la cifra. ¿Con cuál tabla vamos a trabajar? Con la tabla del 2. Entonces, acá yo les puse la tabla del 2. Vamos a partir viendo dónde separo la cifra. A ver, separar la cifra significa ser más pequeño el 42. ¿Ya? Para eso tengo que ver si puedo separar la cifra en el 4. ¿Puedo separar la cifra en el 4, Isidora? ¿Puedo separar la cifra? ¿Poder dividir el 4 en dos grupos? ¿Podrás hacerlo? ¿Puedo separar la cifra en el 4 o en el 4 o en el 4 o en el 4? ¿Puedo separar la cifra en el 4? Sí, muy bien. ¿Qué hizo acá la Isidora? Trató de separar la cifra de tal manera de que el 42, que es un número muy grande, lo va a dividir primero el 4 y luego va a dividir el 2. ¿Ya? Eso significa separar la cifra, dividir primero el 4. Y puede dividir por 4, porque el 4 es mayor que 2. Recuerden que si aquí hubiera un 1, no podría, ¿cierto? Separar la cifra ahí, porque es más pequeño que el 2. Ahora, en la tabla del 2, ya que separamos la cifra, vamos a ir a nuestro paso 2, buscar en la tabla el número más cercano. Es decir, que en la tabla del 2, vamos a buscar el 4. Veamos acá. ¿Cuál es la que nos sirve? A ver, Miss, si me puede escoger a alguien. ¿La Paula Bravo? Ya, Paula, ¿qué multiplicación te sirve acá? No me deje el micrófono, dice. Pero en el chat, Paula, ¿cuál número te sirve? ¿Qué multiplicación? ¿Qué multiplicación te sirve, Paula? Para llegar al 4. Miremos acá, tienes que buscar una que te dé como resultado, 4 o cercano. ¿Cuál sería en este caso? Escribirla en el chat. 2 por 2, dice Miss. Ya, muy bien. Miren, esta es la multiplicación que me sirve. Y ahora, chicos, lo que voy a hacer es trasladar esta multiplicación, porque dijimos, Miss, que la división también está relacionada con la multiplicación, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es trasladar esta multiplicación a mi división. Miren ahora, ¿cuál era la que me sirve? 2 por 2 es igual a 4. Voy a trasladar estos números. Miren acá, tengo el 2 aquí, así que lo tacho. ¿Tengo este 2? No, lo pongo acá. Ya anotamos el 2, ¿cierto? El 2. Este 2 ya lo escribí ahí, así que ahora lo tacho. Y este 4 lo pongo abajito, Miss, del otro 4. Acá. ¿Ya? El 4, no lo van a colocar debajo del 2. Debajito del 4. Ya que vayas a veces se han equivocado. Que es donde separamos la cifra. Entonces, ya tengo este 2 escrito ahí, lo taché, este 2 lo escribo al lado del signo igual, y este 4 va abajito de la cifra que separé, y lo tacho. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si ya hice, ¿cierto? El paso 2, que fue buscar en la tabla de multiplicar, y la escribí en mi división, tengo que pasar al paso 3, que es restar. ¿Qué voy a restar? Estos dos numeritos. La cifra que separé, y el resultado de mi, ¿cierto? de mi multiplicación. Lo resto, ¿cuánto es 4 menos 4, chicos? Es... cero. Cero, muy bien. Cero, muy bien. Terminamos ahí, Miss, y ahora, ¿cierto? Borro esto, porque tengo que ver qué más me dice. e hice el paso 3, que era restar, y el paso 4 dice, bajo la cifra siguiente. La cifra siguiente, en este caso, mi, es el 2, ya que está acá, que todavía no lo divido. La pongo al ladito del 0. Y ahora, miren lo que tenemos que hacer. Ya hicimos bajar la cifra siguiente, y me dice, repite si es necesario. ¿Y desde dónde repito? Desde el punto 2, que dice, busco en la tabla el número más cercano. Entonces, ahora, el 2, tengo que dividirlo por 2. Es decir, buscar en la tabla del 2, un número que multiplicado por 2, me dé 2. A ver, ¿quién me puede ayudar? Que active su micrófono. A ver. El 2 por 1. Muy bien. El 2 por 1. Muy bien. Esta multiplicación, Miss, me da 2. Así que, esta multiplicación, la voy a pasar ahora, a mi división. Vamos a ver. Tengo el 2 aquí, por lo tanto, tacho ese 2. Tengo este 1, ¿dónde lo pongo? En el resultado, que es acá. ¿Ya? Y, lo tacho, porque ya lo ocupé. Ahora me queda este 2. ¿Dónde va este 2? Abajito del, número que estaba. Exacto. Por ahí dijeron, abajito del 2. Muy bien. Del 2. Ya hice, busqué en la tabla, traspasé todo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Res, Restar. Restar. Muy bien. ¿Ya? 2 menos 2, ¿cuánto es? Cero. ¿Ya? Busqué en la tabla, buscamos aquí en la tabla, traspasé todo, resté, bajo la cifra siguiente, y tengo que ver si hay cifra siguiente. Miren, no hay ninguna otra cifra más, por lo tanto, terminé mi división. ¿Estamos claros? ¿Sí? Hasta ahí nomás. Hasta ahí llegó, como dice la MIS, ¿cierto? Porque no hay ninguna otra cifra más que dividir. Por lo tanto, nuestra división de 42 dividido 2 es igual a 21. ¿Ya? ¿Cuál era el resultado o el cociente? El resultado, en este caso, ¿cierto? nuestro resto es 21, 21, y nuestro resto, por lo que sobra, es cero. ¿Estamos claros? Vamos a hacer otro ejemplo y vamos a ir pidiendo a alguien que nos ayude, ¿le parece? Sí, MIS. Sí, porque he visto que están captando bien, MIS. Felicitar a los que están participando en el chat súper bien. Súper, súper. Así que se está notando que se está entendiendo, porque todo súper bien, todo bien los resultados. Yo ahí me guío de sacar los participantes, MIS. Ah, ya. Muchas gracias, MIS. Bien, vamos entonces a ver la siguiente división. Anotamos en nuestro cuaderno 67 dividido 6. El 67 lo voy a repartir en 6 partes, pero el 67 es muy grande, MIS. Por lo tanto, tengo que ver el paso 1, que es separar la cifra. ¿Ya? Vamos a ver, MIS, aquí. Vamos a trabajar con la tabla del 6. ¿Por qué? Porque nos indica, ¿cierto? Acá no está indicando la tabla del 6 porque corresponde al divisor. ¿Quién nos podrá ayudar, MIS, esta vez? Podría ser Ignacio, MIS. Ya. Ignacio está respondiendo en el chat. Súper bien. Tenemos esta división. Y es muy grande. La quiero explicar. Vale. Vamos a separar el 67 hacemos una franja y tenemos el 6 y el 7. Súper. Lo que tenemos que hacer es tenemos que sumar, o sea, sumar, multiplicar 6. ¿Cómo llega a 6? Ya. Tenemos que ver la tabla del 6 o pensar y sería 6 por 1. Excelente. Espérame. Va súper bien. Espérame. Un stop. Hiciste separar la cifra y la separaste en el 6. Muy bien. Porque el 6 sí lo puedes repartir en 6. Excelente. Y ahora, miren lo que hizo él. Rápidamente, buscó en la tabla del 6 ¿qué número multiplicado por 6 me da cercano? 6. Ya hiciste esto. ¿Cierto? Y identificaste también que era 6 por 1. Y ahora vas a trasladar, ¿cierto? Todo esto. Lo que voy a poner es abajo voy a poner un 0 porque me falta 0 y ahora vamos a hacer el número más más cercano al 7 porque en la tabla del 6 no hay 7. y es el 6. Súper. Mira, entonces acá, ¿cierto? Tú te diste cuenta porque tú lo haces de un método más abreviado. Lo haces, la resta la haces mental. Muy bien. Te diste cuenta que 6 por 1 es 6, ¿cierto? Entonces, ya tienes el 6 que está aquí, pones el 1 acá, ¿cierto? Lo tachamos y este 6 tú lo hiciste mental. Lo pones acá abajito y restas. Eso hiciste muy bien, excelente, pero lo hiciste mental. Y ahora bajaste el 7. Ya. Explícame ahora qué tengo que buscar en la tabla del 6. Tenemos que buscar esta parte no me acuerdo. Tienes que buscar un número cercano al 7. ¿Cuál te servía? El mismo 6. Muy bien. Este. ¿Cierto? El número más cercano al 7 es este 6 como resultado, así que esto lo vas a trasladar, ¿cierto? También a tu división. Yo sé que tú lo haces mental. El año pasado lo haces mental. Yo tengo que anotar en el cuaderno aquí tengo un 0 y del lado un 1. Perfecto. Súper. Porque lo que tú hiciste fue lo siguiente, ¿cierto? Lo hiciste mental, pero consideraste que este 6 ya está escrito acá, así que no es necesario. Este 1 lo colocas acá, ¿cierto? Porque 6 por 1 te da 6, pasas el 6 acá, esto tú lo hiciste mental, restaste y te queda, ¿cuánto te queda? Yo lo que hice es una franja, sumé, puse el 0 abajo porque 6 por 1 es 6. ¿Ya? y abajo puse 0 abajo puse 0 y como y como no tenía 7 en la tabla del 6 abajo puse 1 eso hice. Súper. Lo que estabas diciendo ahora me falta ahora me falta una cosa y es la que no me va a decir es la que me olvidé. Ya. No, mira, terminaste terminaste porque lo que hiciste es cierto es colocar el 1 acá lo mismo que hicimos aquí ¿cierto? El 1 y restaste 7 menos 6 muy bien Ignacio te felicito excelente tu tu desarrollo y estás trabajando de manera mental así que muy bien estás haciendo tus restas de forma mental así que excelente querido muy bien entonces para lo que más también vamos a repasar esto que Ignacio lo hizo excelente ¿cierto? En esta partecita chao mi amorcito pero no te vayas quédate aquí trabajando ¿ya? Él buscó un número cercano a 7 que en este caso fue la tabla de 6 por 1 la multiplicación de 6 por 1 es igual a 6 y trasladó ¿cierto? Él lo hizo todo mental trasladó estos números a la división en donde el 6 quedó acá el 1 acá ¿cierto? en el cociente y este 6 que es el resultado se resta y por eso esta división mis no 67 dividido 6 ¿cierto? nos da 11 ese es el resultado ¿cierto? y en este caso nos sobran como dice la mis 1 muy bien excelente mis como trabajó Ignacio muy bien chicos vamos mis a ver ¿qué vamos a hacer ahora? ¿mis? ¿sí? ¿es que puede ser el mismo método que mi compañero o hay que ser lo que usted hizo en la pizarra? no mi amor si tú lo trabajas como lo hace Ignacio que es que de hecho el año pasado ¿cierto? algunos aprendieron sin hacer la resta la sien mental si tú lo haces así no hay ningún problema ¿ya? ah ya gracias mis ya muy bien entonces mis después de darme cuenta que estos chicos van muy rápido vamos a ver la actividad de manos a la obra y ahora vamos a trabajar en el cuaderno y en la pizarra ¿ya? voy a dejar de compartir ¿me ven por ahí? ¿todos? ya perfecto voy a pedir lo siguiente voy a pedir que en mi imagen pongan esos tres puntitos que significan cierto aprieta el video eso gracias mis fijar el video ¿ya? yo igual invito a los chicos que si tienen dudas pregunten en el chat una compañera me preguntó yo le respondí aclaramos todas las dudas que tenía y no es necesario que yo diga quién fue ya chicos así que no les dé vergüenza pregunten aunque piensen que su pregunta es obvia o muy fácil no se preocupen yo les voy a responder cualquier pregunta ¿ya? exacto ¿miguis? ¿sí? ¿cómo puedo hacer fijar el video? mira en mi imagen donde estoy yo hay tres puntitos en el lado derecho arriba en la parte superior tres puntitos seguidos aprietas ahí y buscas fijar el video y me vas a ver en grande ¿ya? ya muy bien entonces chicos vamos a comenzar con las actividades en la pizarra y nuestra primera división es van a anotar ustedes igual veinticinco dividido ¿cierto? vamos a hacer dividido dos entonces recordar que la división ¿cierto? es una resta que vamos a ir repitiendo y aparte está relacionada con las tablas de multiplicar ¿ya? vamos a ver acá yo anoté los pasos paso uno para no olvidarnos separar la cifra buscar en la tabla paso dos paso tres restar paso cuatro bajo la cifra siguiente y repetir si es necesario ¿con qué tabla vamos a trabajar? a ver me gustaría escuchar a don Jorge ¿con qué tabla vamos a trabajar? ¿con una tabla del veinticinco o con la tabla del dos? del dos mismo súper bien Jorge deja activado tu micrófono porque tú me vas a ayudar en esta ¿ya? vamos a ir haciendo lo siguiente vamos a ver el paso uno paso uno separo las cifras chicos este número es muy grande por lo tanto yo tengo que hacerlo más pequeño para poder dividirlo por dos y por eso hacemos una franja o separamos las cifras vamos a ver si lo puedo si puedo separar la cifra en el dos Jorge ¿puedo separar la cifra en el dos? sí muy bien porque el dos es igual al dos siempre tiene que ser mayor o igual para separar la cifra ahora en la tabla del dos que yo te voy a mostrar acá vamos a buscar un número cercano pasamos a la parte dos vamos a buscar un número cercano al dos ¿qué número multiplicado por dos me da cercano a dos? ustedes me dices me dices Jorge si logras ver ¿sí? no me se lo logro cargando ahí sí ya ahora ahí sí ya perfecto ya Jorge vamos a buscar entonces dijimos que íbamos a trabajar con la tabla del dos ¿y qué número multiplicado por dos te da cercano a dos? dos por uno muy bien esta multiplicación dos por uno es dos yo la voy a anotar rápidamente en mi pizarra para que no me olvide y voy a empezar de compartir y volvemos a donde está la mis esta era la multiplicación que encontró Jorge ¿cierto? ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a trasladar todo esto a nuestra división el dos ya está escrito acá así que lo tacho este uno va en el cociente ¿dónde iría? Jorge el consciente abajo en el igual muy bien acá perfecto lo tacho y este dos ¿dónde lo dejo? abajo del otro dos perfecto muy bien lo tacho porque ya lo ocupé y ya hice el paso dos que es busco en la tabla ahora el paso tres dice resto ¿qué números voy a restar Jorge? 25 menos dos que solo tenemos el dos estamos dividiendo el dos el cinco todavía no entonces vamos a restar dos menos dos muy bien dos menos dos ¿cuánto es dos menos dos? cero perfecto ya hice el paso tres que es restar y el paso cuatro dice bajo la cifra siguiente ¿hay otra cifra siguiente? sí miss el cinco bajo este cinco y lo pongo acá al ladito mire vamos en orden al ladito ahora voy a repetir esto pero ¿desde dónde? desde el punto dos busco en la tabla busco en la tabla ¿qué número voy a buscar? el el cinco perfecto vamos a ver la tabla del dos que la voy a volver a proyectar estamos trabajando en la tabla del dos y vamos a buscar una multiplicación es decir un número que multiplicado por dos me dé cercano al cinco ¿cuál sería Jorge? dos por tres ya ahí hay un pequeño tema si tú ocupas dos por tres ese seis lo vas a tener se lo vas a tener que quitar al cinco al cinco le vas a poder quitar seis no miss no por lo tanto no te sirve que sea mayor ¿cuál sería la correcta? dos por dos perfecto Jorge muy bien dos por dos que nos da cuatro yo eso lo voy a anotar rapidito en mi pizarra para no olvidarme que tampoco ustedes se olviden y vamos a seguir acá tengo esta multiplicación y todo esto lo voy a traspasar a mi división ¿ya? ya buscamos en la tabla ahora lo ordeno ¿qué número multiplicado por dos que ya lo tengo me da cercano a cinco el dos por cuatro dos por dos dos por dos y este dos lo pongo en el cociente ¿dónde pongo este cuatro? en el resto en el resto y ya lo traspasé ahora ¿qué debo ser? restar perfecto cinco menos cuatro ¿cuánto es? uno uno muy bien y me dice después que que resté bajo la cifra siguiente ¿hay otro número que dividir? no mis no terminaste por lo tanto si esto lo llevamos a un problema en donde dice tengo veinticinco lápices de colores y los quiero repartir en dos grupos a cada grupo le va a tocar ¿cuántos lápices de colores Jorge? doce ¿y me va a sobrar alguno que no puedo repartir? no mis mira aquí en el resto ¿te sobra alguno? sí sí sobra uno que no lo puedes repartir porque si no no sería una división ¿cierto? porque las división son exactas muy bien Jorge muchas gracias por participar ¿ya notaron chicos? se dan cuenta que si vamos aprendiéndonos las tablas es solamente traspasar eso a la división vamos a leer al otro ejercicio ¿ya? que sería cuarenta y seis dividido tres voy a borrar este y vamos a hacer el cuarenta y seis dividido tres ¿ya? ¿con qué tabla vamos a trabajar? a ver déjenme ver Miss ¿a quién le podemos preguntar? elíjame usted ¿podríamos preguntarle a Fabián? ya Fabián ¿con qué tabla vamos a trabajar? muy bien Martina activa tu micrófono Fabián con la del tres Miss super Fabián déjalo activa activo porque vamos a trabajar juntos super bien con la tabla del tres excelente con esta tabla la del divisor y vamos a pasar al paso uno que es separo la cifra el cuarenta y seis es muy grande y yo quiero hacerlo más pequeño para poder dividirlo mejor ¿ya? ¿puedes separar la cifra en el cuatro? ¿ahí? sí muy bien puedes separarlo porque es mayor y acá de repente nosotros cuando estábamos en tercero pensábamos de la siguiente manera para separar la cifra yo puedo decir a ver tengo cuatro dulces ¿lo podré repartir en tres niños? sí por lo tanto ahí puedes separar la cifra ¿ya? entonces ahora vamos a buscar vamos al paso dos vamos a buscar en la tabla del tres un número que multiplicado por tres te dé cercano a cuatro vamos a las tablas ya vamos a trabajar entonces me dijiste con la tabla del tres ¿qué número multiplicado cierto por tres me da cercano a cuatro? tres por uno súper bien tres por uno me da tres por lo tanto yo lo voy a anotar en mi pizarra para que ustedes no se olviden no nos olvidemos y vamos a volver acá esto lo vamos a traspasar a nuestra división recordando ¿cierto? que ¿qué número multiplicado por tres te da un número cercano a cuatro? tres por tres por uno muy bien el tres ya lo tengo acá listo lo tacho el uno ¿dónde lo pones? abajito del cuatro o al lado del signo igual ¿qué es que ella entiende así? ya mira el tres lo ponemos acá ¿cierto? porque ya lo estamos ocupando el uno ¿cierto? va al ladito del signo igual porque tres por uno ¿cierto? nos da un número cercano a cuatro ¿y dónde vas a poner el tres? ¿alguna consulta chicos? abajo abajito del cuatro muy bien perfecto ya ordené el tres ya ordené el uno y ya ordené este otro tres perfecto ahora vamos al paso tres que es restar ¿qué número vamos a restar? el cuatro y el tres ¿cuánto es cuatro menos tres? uno ya hicimos nuestro paso tres que es restar paso cuatro bajo la cifra siguiente ¿cuál sería la cifra siguiente Fabián? seis el seis perfecto y pongo al ladito del uno y ahora ¿qué número vas a buscar en la tabla del tres? vas a buscar el el dos el dieciséis el dieciséis el número que nos está quedando acá bajito ¿ya? entonces vamos a buscar ¿qué número multiplicado por tres nos da cercano a dieciséis? veamos acá nuestras tablas de multiplicar ¿cierto? ahí lo ven 3 por 5 ya perfecto ya la encontró aquí 3 por 5 perfecto entonces como una bala exacto el número que he multiplicado por tres me da cercano a dieciséis es tres por cinco que nos da quince ¿ya? traspasamos esto a nuestra división tenemos el tres ¿qué número multiplicado por tres me da cercano a dieciséis? cinco ese cinco Fabián va acá ¿ya? ¿dónde va el quince? Fabián ¿dónde iría el quince? abajito del dieciséis acá se pone el quince ¿ya? y ahora que ya hicimos tres por cinco es quince debemos recitar dieciséis menos quince ¿cuánto nos da eso? uno uno muy bien y el paso cuatro dice bajo la cifra siguiente ¿hay otra cifra? ¿no? ¿cierto? por lo tanto terminamos nuestra división muy bien vamos a hacer una mis ya quedó casi en el tiempo vamos a hacer una en donde la técnica va a ser la siguiente la van a escribir la van a hacer solito y nos van a enviar los resultados ya sea la Miss Belén o en este caso mi persona luego la vamos a revisar ¿les parece? vamos a resolver entonces el siguiente la siguiente división la división voy a anotar en el chat Miss mi número de teléfono para que me lleguen las fotos ¿ya? o Miss el no que nos escriban el resultado ¿le parece? ah ya Miss en el chat 28 dividido 5 ¿ya? vamos haciendo esa división entonces en nuestro cuaderno 28 dividido 5 ¿ya? yo les voy a proyectar Miss por mientras las tablas de multiplicar por si tienen algún problemita alguna duda si no se recuerdan ¿cierto? y recordar que estamos trabajando con la tabla en esta división con la tabla del 5 así que se las voy a dejar marcadas ¿ya? paso 1 separar la cifra paso 2 ¿cierto? busco en la tabla un número cercano paso 3 resto paso 4 bajo la cifra siguiente y repito si es necesario entonces con la Miss vamos a estar viendo si ustedes están respondiendo correctamente lo envían a nuestro ¿cierto? al chat y lo vamos viendo inmediatamente ahí veo cómo están realizando su ejercicio y hay algunos respondiendo Miss ya a ver cuánto nos da el resultado yo quiero saber cuánto nos da el resultado y si me pueden escribir igual cuánto les sobra acá bajito ya a ver Rayen muy bien excelente y si fíjate creo que se te fue un número mira te voy a escribir acá en privado Luis muy bien quizás se te pasó el 6 Bici fíjate bien ¿sí? ya vamos colocando los resultados en el chat solo pueden enviar en privado ¿cierto Miss? sí Miss así que el resto no va a haber su respuesta o le llega a usted o llega a mí esta es la última que van a tener que realizar y luego vamos a pasar ¿cierto? a revisar y hacer el cierre de nuestra clase que va a ser qué aprendimos hoy día ¿ya? Agustín muy bien excelente Agustín dime cuánto te sobró cuánto queda aquí abajito a ver ¿ya? fíjate en tu división hola Miss me sobró tres ya súper bien excelente muy bien Agustín está muy aplicado Agustín me gusta esa actitud que tiene sí excelente está súper participativo a ver a ver quiero más resultados solo tengo algunos me faltan sí hay poquitos vamos a esperar un ratito más Miss para ver y revisar ¿le ha llegado algún resultado a usted Miss? no Miss ah sí Fabián muy bien Francisco me da por acá muy bien igual estamos en la actividad final es nuestro cierre ya Millaray fíjate un poquitito aquí que yo creo que se te fue un número o que lo copiaste muy rápido lo escribiste muy rápido oh lo escribí a todo no fue la Millaray hola Miss yo la respuesta ya lo vamos a revisar sí porque ya estamos en el tiempo y parece que la Millaray le escribió a todos ya ya Miss escójame a cualquiera para que me ayude a resolver este ejercicio entonces a ver Miss la Isabela Muñoz ya no se rían que a cualquiera le puede pasar esto del chat complica un poquitito ya Isabela activa tu micrófono Miss puede dejar de compartir pantalla para que se vea en grande su imagen perfecto gracias para avisarme ya hola Miss hola Isabela Isabela vamos a partir con la parte número uno que dice separo la cifra puedes separar la cifra en el dos puedes separar la cifra en el dos mi amor si si o sea si tienes dos lápices se los puede repartir a cinco niños no no entonces puedes separar la cifra en el dos no no ya ese jueguito lo hacíamos en tercero se acuerdan nos imaginábamos concretamente si podíamos cierto separar la cifra así entonces esa es mi mi sugerencia cada vez que tengas que separar la cifra piensa si lo puedes repartir por ejemplo si tengo dos dulces lo puedo repartir en cinco niños no por lo tanto no puedes separar la cifra ahí veamos si la puedes separar en el 28 si tienes 28 dulces lo podrás repartir en cinco niños si muy bien entonces ahí separas la cifra ya ahora vamos a buscar en la tabla un número que te dé cercano a 28 en qué tabla estamos trabajando en la tabla del 5 perfecto tú te sabes la tabla del 5 cierto vamos a buscar un número que nos dé cercano a 28 5 por 1 5 5 por 2 10 5 por 3 15 5 por 4 20 5 por 5 25 5 5 por 6 30 nos pasamos no me sirve un número mayor aquí porque tengo que restar entonces 5 por 6 no te sirve ¿cuál es la tabla que te sirve? o la multiplicación 5 por 5 25 perfecto mira lo voy a anotar aquí para que yo no me olvide ya 5 por 5 25 y ahora lo que tienes que hacer es trasladar esta multiplicación a tu división ¿ya? tenemos el 5 que está acá ¿dónde pongo este otro 5? en el resultado perfecto ¿y dónde pongo este 25? debajo del 28 perfecto ¿qué hago ahora? paso 3 restar restar ¿qué número vas a restar? este voy a restar 28 menos 25 ¿y cuánto me da eso? puedes contar del 25 para llegar a 28 26 27 20 8 ¿cuánto te da? ¿cuánto te da? 3 muy bien paso 4 bajo la cifra siguiente ¿hay alguna otra cifra que bajar? mira no no ¿cierto? por lo tanto terminaste tu división 28 dividido se da por terminado exacto se da por terminado 28 dividido 5 es 5 ¿cierto? pero nos sobran 3 es decir tal como habíamos dicho al inicio si tienes que repartir 28 lápices en 5 niños a cada niño le va a tocar 5 pero 3 te van a sobrar que no vas a poder repartir porque la división ¿cierto? es un reparto equitativo ¿ya? muy bien Isabela trabajaste excelente ya mis niños vamos a volver ¿cierto? a nuestra actividad y vamos a hacer la actividad de cierre felicito a todos los que respondieron en el chat tanto a la Miss Belén como a mí y vamos a hacer una pregunta Miss acerca de la definición de división no sé si usted quiere hacerla ¿sí Miss? sí me parece sí que sí chicos les hago la pregunta a ver quién quiera participar ya la idea es que haya varios voluntarios para ustedes dividir ¿en qué les va a servir? a mí me gustaría saber cómo ustedes aplicarían dividir en su vida en el día a día en un día totalmente normal ¿cómo usarían dividir? ¿de qué forma? hay dos levantando la mano Miss ay genial a ver cuatro ya Maite Torres podría ser Miss que no la hemos escuchado sí a ver yo la utilizaría para compartir muy bien excelente muy muy bien para comprar dijo Miss ¿cierto? y para compartir también por ejemplo si tenemos una cantidad de de algo para compartir como comida podemos ¿cierto? o lápices o cualquier cosa ella habla como de compartir muy bien compartir como dice la Lía a mí como compartiendo partes iguales me dice exacto muy bien Isidora Unión a ver me gustaría saber ella cómo usaría la división en su día a día Isidora sería sería como por ejemplo para saber cuántos lápices tiene una persona o como cosas así ya si vas dividiendo las partes ¿cierto? uno puede ir contando más fácil ¿cierto? muy bien Miss qué importante que haya hecho esa pregunta ¿por qué es importante aprender las divisiones chicos las divisiones como un reparto equitativo y tal como lo dicen la mayoría de sus compañeros lo ocupamos en la vida cotidiana habitualmente ya sea por ejemplo cuando vamos a la esquina de al lado y queremos comprar cierto una cantidad de chocolate y las quiero repartir entre mis amigos y lo más justo es que a todos les toquen la misma parte entonces ahí inmediatamente vamos a aplicar la división ¿ya? Isabela está levantando la mano parece Miss la división me sirve para para saber cuánto quiero o sea para saber cuánto quiero o sea cuántos dulces quiero repartir porque a mi prima le gustan los frugeles verdes son son así como gelatina algo así sí sí entonces a ella le gusta el sabor verde entonces ahí tengo que saber si me sobra alguno o no eso me va a ser mejor a la vida muy bien y con cosas saludables también ¿cierto? no tan solo con los que viene y muy importante chicos recuerden que la división es un reparto equitativo es un reparto que a todos les toca lo mismo ¿ya? por eso nos sobran por eso hay un resto ¿ya? así que Miss felicitarlos hoy día trabajaron muy bien la próxima clase ¿cierto? hubo unos cambios hubo unos cambios en las fechas de evaluación así que yo les envío un día un correo a sus papás en donde sale el proyecto y todo así que revísenlo porque también se va a venir Miss una actividad en la cual vamos a trabajar en grupo y va a haber una evaluación formativa así que mucho ánimo y revisen si la próxima clase tenemos por ahí alguna evaluación formativa ¿ya? exacto mis gestos bien atentos con las nuevas fechas no se les va a pasar y van a llegar ahí que no sabían exacto Miss nos vamos a despedir pueden activar su micrófono que tengan una hermosa tarde chao 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 chao